saludos estamos aquí en music on auto accesorios en calle y vamos a mostrarles el adapter que hicimos con un tono flip tono covers para un kawasaki mule vamos a mostrarles el funcionamiento del mismo vamos a abrirlo aquí la tapita adaptada a este kawasaki mule esta tapa no está disponible para este tipo de vehículos pero nosotros se la adaptamos y funciona perfectamente en este UTV vamos a cerrarla, vean como queda nuevamente siempre haciendo la diferencia en music on auto accesorios en calle y tono flip tono cover instalado a kawasaki mule